Les agradecemos por hacernos compañía aquí a todos los chicos de la 97.1 Estamos todos aquí, arriba del escenario, dando la cara No atrás de los micrófonos como siempre Y bueno, los invitamos a festejar este primero de mayo junto a nosotros Y el sexto año de la radio comunitaria Que con trabajo y todo se puede, así que estamos todos acá Y les agradecemos por venir Y se me ha muerto en las manos Y le he quitado la vida Deje al cerro sin el verde de sus hojas chiquititas Deje al cerro sin el verde Y bueno, acá estamos festejando, como decía acá mi amigo Leo Los seis años de la radio comunitaria Y también le paso el día al trabajador y la trabajadora Bueno, estamos acá todos los chicos de la radio, me parece Están todos casi, sí, están todos Pero esto no lo hemos organizado solamente los chicos de la radio También está la gente de la escuela artística, de no sé a dónde están Ahí está, fuerte el aplauso para la gente de la escuela artística Y la gente también de la biblioteca popular, mirador de estrochas Muchas gracias por estar, somos del altavoz, soy Germán, justo con Pamela y Rubén Y Carlos estamos haciendo el altavoz, el noticiero, todos los lunes, miércoles y viernes Es el primer año que tengo el gusto de compartir este aniversario de la radio Junto a todos mis compañeros, a quienes les agradezco muchísimo Por esta oportunidad que me siguen brindando De poder estar con la puesta al aire a través del programa Encuentro Cuyano Programa que se irradia de lunes a domingo Bueno, me toca hablar después de la señora que no sabe O sea, tiene el mejor léxico de la radio Y manan al del peor léxico de la radio, justo así Qué paradoja, ¿no? Bueno, nosotros con Yamila y Germán hacemos un programa de rock y de heavy metal Que hemos denominado Viernes de Silueta No tiene nada que ver el nombre con el contenido Simplemente le pusimos Viernes porque va a los viernes Yo soy Mati, hago un programa con mi novia María Hacemos el programa En lo que hay Donde pasamos reyes, cumbia, bachata Jessica, llevo los días lunes Mi programa se llama Buscando Frecuencia Y lo hago con mi compañera Carolina Pero ella no ha podido venir Bueno, muy buenas tardes Fregue al trabajar a todos Y bueno, como decía mi compañero Leo Hacemos un programa a día de juega A partir de las 20 horas Que se llama Que explote parlante Y pasamos cumbia Cualquier lo que usted quiera Mandar saluditos y todo Darle la bienvenida Estoy ahí para empezar con la música No se pierda, además de toda la música Va a haber una obra de teatro Vamos a estar pintando murales Va a haber distintas actividades Bueno, yo me llamo Judith Y estamos disfrutando de este Día del Trabajador acá En conjunto con la gente de Tupungato Y amigos ¿Qué les parece la actividad que han hecho de la radio Para festejar el Día del Trabajador? Me parece muy buena Muy buena idea También por el sentido de que El Día del Trabajador Es una manera ¿Cómo se puede decir? Para representar, creo Al trabajador En todo su sentido Y esto es como una representación Y me parece re bueno ¿Sabían que además del Día del Trabajador Es cumpleaños de la radio? Sí, sí Habíamos escuchado por los medios Que iban a festejar el Día del cumpleaños de la radio Y aparte con colaboración de la escuela artística Para que iban a actuar, digamos Iban a presentar sus bailes Y de paso Estaba buena la idea del mural que están haciendo Mi nombre es Nelson Y estamos escuchando ahí Disfrutando un poco los shows ¿Sabías que es el cumpleaños de la radio? Sí, lo escuché por la radio Lo escuché por la radio Escuché que estaba todo esto Bueno, ¿y qué te parece además del cumpleaños Estás festejando el Día del Trabajador de esta forma? Está bueno porque no lo festejan en muchos lados así A nadie, en ningún lugar Hacen un reconocimiento como para toda la gente Como hacen acá Es la primera vez me parece Que digamos Y otros años que lo han hecho Que he venido también Pero en otros lados no lo hacen Bueno, ¿y qué te parece la radio? ¿La veces que la has escuchado? ¿Qué problema has escuchado? Escucho casi todo Está buena la radio Está muy buena Estamos de paseo, caminando Rodrigo Solí y venimos a ver el festival Inver Jiménez y venimos a ver el festival Y la salla Yusber García, vine a él a mi hermana a bailar la salla Mi nombre es Olivia Y bueno, hemos venido a pasar un rato a la tarde Que nos enteramos de que la radio cumplía años Y bueno, vinimos a pasar un rato lindo Está bueno Por eso te digo que está bueno esto Porque se junta la juventud Hay gente grande, todo Está muy bueno Sí La radio comunitaria es un espacio abierto Para que toda la gente exprese lo que quiere decir Porque se creó con ese objetivo De que todos puedan hablar Que todos tengan su opinión No como en otros sitios comerciales, otras radios Que no te dejan expresar lo que vos pensás Y va bastante bien Por lo menos tuvimos un inconveniente Pero por suerte lo solucionamos Y va espectacular La gente está prendida y no se va Así que es lo mejor que nos puede pasar ¿Se esperaban tanta gente que haya que venga? No, 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 esperábamos tanta gente Fue una gran convocatoria Era también nuestro sueño que se llenara así Y que vean que no hace falta ser En nuestro caso locutores Estudiar Para poder decir algunas cosas que nosotros queremos Eso es, por ejemplo, lo que nos da Radio 97.1 Que nos permite hablar libremente Y eso Eso y que se prendan Que se concentren en hacer algo productivo Para ellos y para la sociedad Y que no se descarriben del camino Gracias por ver el video 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 ¡Gracias!